El pueblo de Israel fue un pueblo politeísta al igual que las demás naciones del mundo. Un pueblo que adoró a muchos dioses y a muchas diosas en toda su historia. Y esto está testiguado en la misma Biblia, aunque no tanto como queramos, pero también a través de la arqueología y todos aquellos descubrimientos y estudios que se han llevado a través ya de siglos que nos han dejado ver y nos han mostrado la riqueza de este conocimiento que es la verdadera religión del pueblo de Israel, del Israel antiguo, sobre todo el Israel pre-exilio, pre-exilio babilónico. Un pueblo que tuvo la adoración de muchos dioses y diosas dentro de su panteón. Ahora, dentro de este panteón diverso, se encontraba el dios El, pero también el dios Yahvé. En la misma Biblia, como comentábamos hace unos minutos, la Biblia nos dejó un rastro, aunque no 100% histórico, pero sí nos ayuda a entender un poquito cuál fue la religión del antiguo Israel y qué clase de dioses adoraba. Aunque hoy en día, obviamente, tenemos al dios Yahvé como el dios único, el dios verdadero y todos los demás dioses son falsos. Yod-Hei-Bat-Hei, el Shem-Haf-Meforash, el nombre inefable dentro del judaísmo. Es decir, toda esa grandeza que hoy se le da al dios Yahvé, toda esa supremacía, toda esa santidad, etcétera, etcétera, no siempre la tuvo dentro de la religión antigua del pueblo de Israel. Y eso es algo muy, pero muy impactante de conocer para todos aquellos que siguen dentro de la religión. Bueno, ahora bien, esto crea una clara confrontación en la Biblia, en los pasajes bíblicos, debido a que cuando nosotros leemos el Génesis, claramente aparece el nombre de Yahvé. En Génesis 4 se dice que los hombres empezaron a invocar el nombre de Yahvé. Posteriormente, en los relatos de los patriarcas, los patriarcas también invocan el nombre de Yahvé. Pero Éxodo 6 dice que Yahvé no se había dado a conocer a ellos por ese nombre. Es decir, hay una clara contradicción. Dentro de la religión, y sobre todo el judaísmo, los nombres divinos tienen atributos. El nombre de Yahvé significa misericordia, mientras que el nombre de Elohim significa juicio. Y entonces, así sucesivamente con otros nombres. Así que la explicación teológica es que simplemente Yahvé se había presentado a los patriarcas, sí lo conocían, pero solamente bajo ciertos atributos y no bajo otros atributos que después se presenta a Moisés. Esto, repito, es una explicación teológica, no histórica. Ahora bien, es cierto entonces que el pueblo de Israel adoró desde siempre, desde sus comienzos al dios Yahvé. La respuesta histórica es que no. La respuesta clara e histórica es que no fue así. Israel tenía varios dioses, como otras tantas naciones. Israel adoraba a dioses y diosas desde siempre que se han desenterrado, por supuesto, arqueológicamente y ya en numerosas, numerosas ocasiones. Ahora bien, basta saber que el nombre de Israel no contiene la partícula divina de Yah o Yahvé. Hay tres formas, hoy vamos a aprender esto, hay tres formas en las cuales la Biblia nombra al dios Yahvé. Tres derivaciones. La primera es con las cuatro consonantes que se leen Yud, Hei, Bat, Hei en hebreo, que se han traducido de diversas formas como Yahvé, Jehová, últimamente como Jehová en el escrito masorético. A fin de cuentas, esas interpretaciones del nombre están basadas en las cuatro consonantes que aparecen en la Biblia. Yud, Hei, Bat, Hei, trasliteradas como Y, H, W, H. Ok, esa es la primera y la más larga. La segunda forma que usa la Biblia para hablar del dios Yahvé es solamente con tres consonantes, Yud, Hei, Bat, que se traduce como Yahú o Yahó, que aparecen ciertos nombres como Yermi, Yahú, Yisa, Yahú y así sucesivamente. Yehó, Natán, por ejemplo. Entonces, Yud, Hei, Bat, se traduce como Yehó o Yahú. Esta era la forma corta, también abreviada, en la cual los judíos de Elefantina, que es una isla egipcia, y ahí proliferó una comunidad judía. Entonces, se han encontrado papiros de esa comunidad donde trae salmos, salmos que no están en la Biblia hebrea, pero liturgia hacia el dios Yahvé y ellos le llamaban Yahú. Estos papiros datan del siglo V antes de nuestra época. Entonces, esta comunidad la llamaba así, Yahú o Yahú, y aparecen nombres como Yermi, Yahú, Yisa, Yahú, etc. Y la tercera forma es más corta, la tercera forma es Yah, Yud, Hei, que aparece, por ejemplo, muy comúnmente en la palabra Aleluya.